Buenas noches. Buenas noches. Pues los nominados al Goya a la mejor dirección artística son... Tres, cuatro... Y el Goya a la mejor dirección artística es para Arturo García Biafra, José Luis Arizabalgaba, Arri por las brujas de Zugarra Murdu. A brujas y tiro porque me toca. Y los nominados al Mejor Diseño de Vestuario son... Y el Goya al Mejor Diseño de Vestuario es para... Francisco Delgado López por las brujas de Zugarra Murdu. Su parte preferida de las brujas fue la de la que Larro, que tuvo que vestir a un ejército de brujas y demás seres enviados a Dios. Una secuencia muy álex de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.